La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Fue un gran hombre que nos visualizó, visualizó al anciano, al descapacitado, a los niños, visualizó a todo el mundo. Nos dejó una constitución, las visiones, un revolucionario cabal. Y un amigo fiel, padre, hijo, padre de todos nosotros, porque nosotros nos sentimos hijos de Chávez. Yo me siento hija de Chávez. Bueno, y no tengo palabras para este dolor que siento. Siento demasiado dolor. Pero tenemos que seguir luchando y profundizando esta revolución porque no nos la podemos dejar quitar. No podemos dejar que ellos nos pisoteen. Y por eso Chávez vivirá, vivirá y vivirá y vivirá y vencerá. Y venceremos, y venceremos con él, con él al frente, porque ese es nuestro padre, nuestro líder. ¡Que viva Chávez! ¡Carajo! La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.